¿Cómo tomar mis medidas? Hola a todos, hoy vengo a explicaros cómo tomar nuestras medidas para llevar un buen seguimiento de nuestra pérdida de peso. Pero antes, ya sabéis que siempre me gusta agradecer a todos los miembros de la academia por formar parte de ella, porque además ahora tenemos nuevas ventajas para todas las personas que estáis suscritas. Cada martes un directo con un experto para tratar diferentes temas, diferentes aspectos y resolver todas las dudas y preguntas que puedan surgirnos. Así que ya sabéis, no dejéis de echarle un vistazo a comiendoconmaria.com barra cursos. Y ahora sí, vamos a ver cómo medirnos para llevar un buen seguimiento de nuestra pérdida de peso, porque ya sabéis que el peso, lo que nos da el valor la báscula, eso no es más que un número. Y por ello tenemos que llevar también un control de todas las medidas. Voy a enseñaros a tomar las tres medidas básicas para llevar ese seguimiento. La primera, la cintura. La cintura está aquí, en la zona más estrecha del abdomen. ¿Veis dónde hace esta curva el abdomen? Justo aquí es nuestra cintura. ¿De acuerdo? Donde tengamos la parte más estrecha, justo debajo de las costillas, ¿vale? Para tener otra referencia. Después tenemos el abdomen, que sería justo encima del ombligo, ¿vale? Justo encima del ombligo. Y finalmente la cadera, que sería la mitad del culete y donde tenemos el hueso de la cadera. Para medirnos necesitamos únicamente una cinta métrica. No es necesario que la cinta sea profesional. Basta con que sea una cinta típica, la típica cinta amarilla de la caja de la costura. Esa es suficiente. Lo que sí es importante es que sea maldeable, ¿vale? Que no sea la típica cinta de medir las paredes, el metro de la caja de herramientas. Eso no, ¿vale? Simplemente con que podamos manejarla. Entonces, basta con, en el punto de referencia que hablábamos, la zona más estrecha del abdomen, donde se nos hace esta hendidura, pues poner la cinta alrededor. Cosas a tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que la cinta esté recta por delante y por detrás, ¿de acuerdo? Por delante y por detrás. Nosotros tenemos que estar respirando normal, no encogiendo barriga, simplemente respirando normal. Y la cinta, pues a lo que marque. No debemos apretarla de manera que por aquí nos salga exceso de carne. Simplemente suave y miramos. En este caso serían 71, ¿vale? Mi cintura mide 71 centímetros. Vamos con la segunda medida. La segunda medida es el abdomen. Lo mismo, relajados, con la cinta que no aprete y que la cinta, en este caso, tape el ombligo. Que esté recta por detrás, como decíamos antes. En este caso, 73. Y finalmente, la cadera. Para la cadera hay que tener otra consideración, ¿vale? Tenemos que tener los pies juntos, que se toquen los tobillos, ¿vale? Pies juntos, que los tobillos se estén tocando. Y nos ponemos la cinta en el hueso de la cadera, o lo que es lo mismo, por mitad del culo aproximadamente, ¿vale? Por mitad del culo aproximadamente, y si no, en el hueso de la cadera, ¿vale? Aquí, en el hueso. De nuevo, pies juntos. Y lo mismo, sin apretar, dejando suavemente. Vemos que esto es 97, ¿de acuerdo? Yo, mi cadera, son 97 centímetros. Es importante que os midáis sin ropa. Evidentemente, yo no me voy a quedar aquí en bragas para ver lo que mide mi cadera, ¿vale? Pero vosotros, en casa, tenéis que tomaros las medidas sin ropa. Y a poder ser siempre a la misma hora, ¿vale? Estas son las tres medidas básicas. Después hay otra medida, que es el brazo, que podemos tomar también, o la pierna, ¿vale? Para ello, lo que tenemos que hacer es coger una medida media. En el caso de la pierna, tomaremos como referencia nuestro hueso de la cresta ilíaca, nuestro hueso de la cresta ilíaca, este de aquí, y la rodilla, ¿vale? Y entonces, cogemos la cinta y medimos desde la rodilla hasta la cresta ilíaca. Y ahí, tomamos referencia de la mitad de la pierna. Hacemos una marca y entonces medimos el contorno de la pierna. Esto es bastante más complicado para que lo haga una única persona. Para esta medida, igual que pasaría con el brazo, que tenemos que hacer lo mismo, de codo al hueso del hombro, mitad y mirar el perímetro, es mucho más fácil si nos puede ayudar a alguien. Si no, si estamos solos, yo os digo, con estas tres principales, es suficiente para ver si hay una buena evolución, si estamos perdiendo volumen y, por lo tanto, estamos perdiendo la grasa. Porque, además, pertenemos grasa de todo el cuerpo y lo vamos a ir notando. Ya sabéis que no únicamente vemos los cambios en el peso y en el volumen. Nos encontramos mejor, dormimos mejor, tenemos más energía, menos cansancio, más ganas de hacer cosas, más optimismo... En fin, son todo un conjunto de mejoras lo que vamos notando con la pérdida de peso. Así que, con estas tres medidas, es suficiente. Nada más. Ya sabéis cómo mediros, ahora lo único que tenéis que hacer es darle un like al vídeo, si os ha gustado, compartirlo y suscribiros al canal. De nuevo, quiero acabar agradeciendo a todos los miembros de la academia por formar parte de ella. Y si tú todavía no eres miembro, no estás suscrito a los cursos 100% online de comiendoconmaria.com, no dejes de echarle un vistazo a comiendoconmaria.com, barra cursos, donde tenemos más de 170 clases actualmente, dos clases nuevas cada semana, y desde hace poquito, cada martes, un directo con un experto para resolver todas tus dudas y preguntas. Ahora sí, hasta el próximo vídeo, nada más. ¡Adiós!